Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Acuario esta semana Tus posibilidades de avanzar, de crecer en el trabajo, por ahora estarían detenidas Luego vendrá una época mejor, en la cual te sentirás más libre, más realizado Con mayor capacidad para expresar y explotar tu potencial Pero por ahora, si esta es la situación, mantente como puedas Capeando el temporal, porque luego, esta embarcación llegará a puerto seguro Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial Parejas de Acuario esta semana, novios, enamorados, esposos Lanzarse mutuas acusaciones sobre eventos del pasado, no tiene ya ningún sentido Si llegaron al perdón, que no al olvido, sean consecuentes con esto ¿Para qué continuar trayendo al presente estos sucesos del ayer? No se hagan más daño, si eres hombre Todo se supone que estaba ya zanjado, discutido, acordado Ningún bien les hace entonces volver a recordar eventos tan negativos Así no se construye amor, el amor es sueño, es esperanza, es futuro Es deseo de estar juntos contra todo y contra todos Así que, no sean ustedes los causantes de su propio fracaso Si eres mujer Pensar incluso en una ruptura es un sinsentido total O en todo caso, lo que indica es que nunca hubo perdón Y que el recuerdo de esta situación sería perenne Acompañándoles por siempre hasta que no pudieran más y colapsaran Tienes que pensar bien lo que quieres hacer Pero eso sí, no decidas nada con extrema velocidad Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti, Acuario Vienen gratas sorpresas en las finanzas Pero para que puedas extraer la máxima rentabilidad de esta nueva situación Tienes que liberarte de cargas Actualmente parece que te estás excediendo en ciertos desembolsos Ciertos costos se han escapado de control No corresponden siquiera a los presupuestos iniciales Se necesita una reingeniería aquí Urgente, impostergable Caso contrario, perderás toda oportunidad de crecimiento futuro Y mira que lo que viene Es algo que podría no repetirse más adelante Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de Acuario Esta semana Los que están solos No tienen pareja La persona que te gusta La persona que te interesa Esconde demasiadas verdades Y lo que muestras solo es mentiras Ten mucho cuidado con esto No permitas que hieran tu corazón una vez más Si eres hombre Puede que tengas una actitud de No me importa nada Ya es hora de que haya alguien en mi vida Me merezco ser feliz Que sea lo que tenga que ser Bueno, es una actitud válida Es osada Es valiente Es atrevida Pero quizá no estés preparado para eso Quizá sea solamente un discurso Una postura Pero no algo real Si eres mujer Esto se planteará desde un inicio Como algo muy difícil Muy complicado Y será una señal A la que deberás prestar absoluta atención Porque si no ¿Cómo se te va a complicar la vida? Es mejor que sepas escuchar Lo que tu corazón tiene que decir Lo que ella siente Lo que ella sospecha No caigas en esta trampa entonces Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento